Si pinchas y no explota el globo, descansa, olvida de todo, no vas a hacer quebrar nuestro tratado de paz. La paz consiste en olvidar que existes, ahora déjame en paz. Junto al perro, se acabó la rabia, los pájaros muertos, Mariano de Cavia, salta a la liebre. Salta a la liebre. Siempre intentan volar, nunca lo conseguirán, tu revoloteas, buscando pelea, hoy no la hablan. Salta a la liebre. Salta a la liebre. Otra vez será, no juegues a adivinar, que no se te ocurra decir que no ocurre, que no ocurre jamás. Salta a la liebre. Salta a la liebre. Gracias por ver el video